Hola Brenderheads, bienvenidos a este tutorial donde vamos a estar viendo como hacer un nuevo cartoon saliendo de esta tobera, misil, cualquier cosa que echemos por atrás no importa, y para eso vamos a usar el sistema de partículas que en algún futuro cercano, esperemos, va a ser removido, pero en la versión 2.92 que está por salir ahora, va a estar. Entonces lo primero que vamos a hacer es un disco, necesitamos un disco porque una geometría extra nos va a ayudar a evitarnos una cantidad de problemas, podríamos hacerlo desde esa geometría, pero tendríamos que mascarar una cantidad de cosas que no vienen al caso y que nos traerían muchas complicaciones. Entonces vamos a crear este círculo, que es un círculo de geometría por lo tanto si yo entro a modo de edición, selecciono toco y toco F me va a crear una cadena, que es lo que necesitamos para que tenga al menos una normal para indicar la dirección en la cual van a ir las partículas voy a retar esto a 90 grados y vamos a traerlo acá atrás por ahora lo vamos a dejar acá atrás porque la tobera esta está animada así que primero vamos a configurar como queremos las partículas y después vamos a emparentarlo a esto para que se mueva como corresponde entonces nuestro objetivo sería hacer que el fuego quede una cosa así, por acá va a ser cartoon, no va a ser realista, pero vamos a partir de una idea del tamaño que buscamos para esto. Entonces seleccionamos el objeto que va a emitir las partículas vamos a el sistema de partículas y asignamos un nuevo sistema de partículas para esto lo que va a pasar ahora va a ser que si le damos play las partículas se van a emitir y van a quedar al infinito y más allá así que lo primero que tendríamos que hacer sería evitar que la gravedad haga su efecto para eso vamos a ir al sistema de partículas y hay una opción que es field weights donde están listados todas las fuerzas que pueden usarse en Blender con distintos objetos vamos a decir que el gravity no afecte en lo más mínimo ahora las partículas son emitidas en una dirección con una velocidad y cumplen su recorrido la segunda cosa que vamos a hacer es aumentar su velocidad porque el fuego barra humo sale mucho más rápido de la tobera de un misil así que vamos a hacer por 10 quizás es mucho por 8 si 8 está bien bien, entonces ahora tenemos este humo de partículas que sale vamos a aumentar un poco la cantidad de partículas aunque se va a ver modificada cuando asignamos una geometría vamos a poner 5000 solamente para tener ahí un número decente entonces ahora el problema que tenemos es que el trayecto que hacen las partículas es un poco bastante más largo de lo que teníamos antes y un poco más largo de lo que queremos ¿cómo funciona esto? nosotros tenemos una partícula que se emite o se empieza a emitir en un tiempo determinado esa partícula va a durar tantos frames va a existir durante tantos frames y después va a frenarse y desaparecer este lifetime es lo que dice cuántos frames dura entonces si nosotros tenemos una partícula que dura 50 frames va a durar 50 frames a una velocidad de 8 o a una velocidad de .5 y como va a durar determinada cantidad de frames eso va a determinar la distancia que va a cubrir así que vamos a hacer una cosa vamos a darle esa velocidad pero vamos a decirle que viva durante mucho menos tiempo esto es un frame eso son dos frames tres frames cinco diez frames eso nos va a servir el próximo problema que tenemos que solucionar es que todas desaparecen al mismo tiempo no se llega a notar muy bien pero esencialmente una partícula deja de existir exactamente en ese tiempo lo que hacemos es lifetime randomness y se lo aumentamos ahora las partículas van a empezar a durar algunas más otras mucho menos y conseguimos que se rompa un poco en la punta vamos bien próxima situación tenemos que conseguir la forma del fueguito ¿cómo vamos a conseguir la forma del fueguito? bueno vamos a manipular el tamaño de las partículas a lo largo de su vida y para eso vamos a asignar una textura que probablemente no pase nada por algún motivo muy bizarro que no les gusta pasar pero vamos a ver vamos a verlo para que entiendan dónde viene el problema y con qué se pueden encontrar entonces dentro de textures podemos asignar una cantidad de texturas para que manipule distintas cosas del sistema de partículas vamos a ir a new y en este botoncito nos va a llevar a este apartado donde nos va a mostrar particle settings y la textura que tenemos que estamos trabajando no queremos usar una imagen aunque podríamos queremos usar un blend el blend va a ser un degradado que se va a mapear a algo ese algo va a ser si lo vemos acá abajo mapping strand o particle este sistema de coordenadas es particular va a leer la vida de la partícula y lo va a mapear en caso de pelo si esto fuera pelo porque dice strand particle si nosotros tenemos el pelo va a leer que el pelo empieza acá el pelo termina acá y va a mapear el gradiente sobre esto en este caso detecta que la partícula empieza acá sale volando que es lo que tenemos acá y muere acá y en esto es en lo que se va a amasar el gradiente entonces queremos esto para que nos detecte cuando la partícula nace y muere y mapee un gradiente de blanco y negro a lo largo de ese tiempo la segunda cosa que vamos a querer hacer acá va a ser en realidad esto tendría que estar al revés esto tendría que estar así la segunda cosa que vamos a querer hacer es cambiar esto de general time y seleccionar size ahora acá está pasando algo pero no lo estamos viendo no lo estamos viendo por algún motivo que yo desconozco no sé si es bug si es que no se programó no sé qué pasa pero estas partículas no te lo muestran si están así tenemos que estar clonando un objeto para poder ver qué efecto está haciendo eso entonces vamos a crear un nuevo objeto vamos a crear una esfera vamos a reducir un poco la resolución porque no hace falta que tenga tanda vamos a seleccionar el sistema de partículas y en el sistema de partículas vamos a ir a viewport display o render no recuerdo bien vamos a verlo ahora vamos a verlo con render render as hello no render as object y desaparece desaparece porque no hay ningún object seleccionado vamos a cambiar eso con el gotero seleccionamos el objeto esfera y podemos ver acá que pasa una cantidad de cosas tenemos esferas más chicas esferas más grandes esferas que empiezan chicas y se hacen grandes etc por defecto viene que la escala relativa o respecto al objeto va a ser 0.05 no sé por qué es eso pero bueno es lo que es así que si nosotros subimos un poco este valor y lo llevamos a 1 las partículas van a tener la misma escala que la esfera original si achicamos esto en modo edición las partículas se achican si no queremos usar en modo edición para achicar la partícula original digamos que está clonando podemos usar este valor de escala para achicarla y muy importante scale randomness para variar la escala de forma aleatoria también le vamos a dar un poquito porque un poquito de aleatoriedad le suma sin embargo por el momento vamos a dejarlo en 0 vamos a sumarlo después entonces tenemos esto que las partículas empiezan chiquitas y se van agrandando van a ver que hay un par de partículas que empiezan más grandes otras cosas y eso se debe a justamente el live randomness otro random que agregamos antes si nosotros sacamos esa aleatoriedad ese random de vida vemos que empiezan chiquitas y crecen y todas terminan iguales vamos a modificar la forma sin ninguna aleatoriedad sin ningún random en la vida ni en la escala y vamos a primero conseguir la forma del humo y después vamos a volver a lo que teníamos antes entonces cuando le prendimos size el gradiente afecta a el tamaño de la partícula vamos a modificar esto porque obviamente lo que queremos es hacer al revés casi entonces vamos a ir más abajo y vamos a tener una opción que dice enable color ramp hasta acá nada del otro mundo vamos a poner el alfa de esto para que se vea y si ahora yo tiro este valor para acá vemos que se mantiene en 0 hasta este punto y después se va de 0 a 1 y si yo empiezo a aumentar el valor empiezan a salir más grandes hasta que blanco es 1 y es el 1 de la escala lo que voy a hacer acá es lo siguiente voy a zarparme un poquito con el tamaño de la partícula es un poquito más bastante más grande y lo que voy a hacer es que las partículas empiecen chiquitas voy a crear con este más y este menos creamos noditos vamos a ver si puedo mover esto temporalmente acá arriba para poder verlo mejor ahí está con el más como cualquier ramp dentro del blender creamos estos nodos para manipular extra y vamos a crear uno acá y otro acá entonces este de acá va a pasar a ser algo menos y este va a pasar a ser 0 ahora este que está justo más o menos por acá justo más o menos va a ser completamente blanco entonces tenemos que acá va a ser 0 acá va a ser 1 alcanzando el tamaño máximo de la partícula acá va a ser 0 y acá va a ser 0 entonces conseguimos que con el gradiente la partícula crezca que se achique y lo vamos a tener que ajustar un poco ahora cuando lo enfrentemos a la tobera pero las cosas van a ir más o menos por ese lado entonces si vamos a la textura tenemos justamente eso y con esto podemos ajustarlo a gusto vamos a recuperar lo que es nuestra aleatoriedad para que sea mucho más caótico o podemos hacerlo un poco más menos caótico there we go y ta 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 si está bien si está bien si está bien eso es correcto ok bien y vamos a agregarle un poco de aleatoriedad también al tamaño así también el tamaño queda un poco más raro un poco más desparejo bien entonces ahora tenemos que hacer que esto se mueva con la tobera para eso es relativamente simple vamos a meterlo ahí adentro vamos a seleccionar la tobera toda la turbina control p object y ahora cuando se mueva la turbina se van a mover también las partículas obviamente lo último que nos falta hacer es hacer que esto parezca cartón porque hasta ahora se está viendo como muy sombreado muy realista así que vamos a modificar eso vamos a seleccionar la esfera original vamos a decirle shade smooth para que se vea suave y vamos a empezar a jugar con el material vamos a ponerlo acá al material le vamos a hacer un par de truquetas un poco raras no se guían por el tiempo acá abajo porque estuve grabando varias veces así que se pueden dar una idea de cuánto tiempo llevo creo que es la cuarta vez que grabo esto y esta vez está rondando 20 minutos así que yo me rato no importa entonces tenemos el material el material lo vamos a hacer lo vamos a crear en la esfera no en el sistema de partículas no en la tobera que ya tiene material sino en la esfera y vamos a empezar por acá creamos un material y le cambiamos el color y se sigue sin ver nada bien podemos agregar la emisión y se sigue sin ver no demasiado bien aunque podría llegar a ser vamos a hacer un par de trucos en este mundo en este loco loco mundo vamos a usar una emisión jader emisión y vamos a ponérselo ahí y automáticamente se ve plano es lo que buscamos es fuego ahora necesitamos buscar la forma de conseguir un gradiente que vaya de un color brillante a un humito atrás si fuera cycles lo que es esto tenemos un nodo muy conveniente que se llama pueden creer que es justo y emprendí un motor espero que no se escuche un nodo que se llama particle info que nos da entre otras cosas la vida de la partícula que sería lo que necesitamos y no lo tenemos porque EV no funciona ese nodo así que no podemos usar ese nodo vamos a ver otro truco la truco tiene una orientación y esa orientación la podemos ver si ponemos esto en local o normal que cambie con el movimiento de la turbina y esa orientación la podemos leer y la podemos leer en EV para poder leer esa orientación y usarla acá vamos a usar un nodo que se llama texture coordinates y entre todas estas locuras que tenemos acá de botones vamos a usar object entonces si yo conecto object acá al color se va a ver la dirección de mapeo de la esfera pero si yo selecciono el plano este automáticamente voy a ver otra cosa voy a ver que los colores cambian y esos colores están alineados como dije con la orientación de la turbina si nosotros ahora seleccionamos un converter separate RGB vamos a ver que en el canal rojo tenemos una cosa el rojo es el que va en esta dirección en el canal voy a piñar esto acá para poder ver los síntomas asociados en el canal verde que es este que se mueve en vertical voy a tener esto y el canal azul que es este Z voy a tener esto acá no se ve nada porque fíjense que viene negro sería 0 acá a M negativo para este lado 0 acá a positivo para este lado la esfera ahí abajo nos funciona como un muy conveniente ítem para poder distinguir donde están las cosas entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nosotros necesitamos esta parte de acá como gradiente entonces para seguir esa información y convertirla a algo que podemos usar vamos a usar un converter map range el map range es muy particular el map range va a decir de qué valor a qué valor vamos a usar y a qué valor a qué valor lo vamos a convertir entonces el valor mínimo va a ser 0 y el valor máximo va a ser menos 3 por poner un número por acá entonces cuando yo meta la esfera va a venir acá y 0 y menos 3 lo va a convertir a 0 a 1 entonces si yo menos 3 lo acomodo ahí o sea menos 3 estaría por acá vamos a aprovechar que tenemos esto para pongámosle entonces ahora con esto como tenemos 0 más o menos por acá como tenemos 0 del objeto a menos algo eso lo vamos a convertir a 0 a 1 entonces vamos a tener nuestro muy lindo gradiente podríamos ser al revés podríamos decirle que lo convierta de 1 a 0 y el gradiente va a ir al revés lo cual también nos sirve y de hecho creo que esto es lo que voy a hacer porque me va a servir más necesito que empiece como brillante y termine como oscuro eso va a ser ahora como tenemos un gradiente este gradiente lo podemos pasar por un muy conveniente color ramp entonces en el color ramp vamos a agarrar lo que es blanco y le vamos a decir que sea amarillo vamos a agarrar lo que es negro y le vamos a decir que sea verde manzana entonces genial la mezcla dice la verdad vamos a agarrar algo que haga más contraste violeta entonces podemos ver como lo que es negro negro pasa a ser un color lo que es blanco blanco pasa a ser de otro desgraciadamente quedó cruzado en este caso por como está acomodado 0 estaría acá y en este caso estaría acá y algún estaría acá y estaría acá así que simplemente para que sea un poco más gráfico voy a dar vuelta a la vista y lo voy a mirar del otro lado entonces todo lo que es oscuro va a estar de este lado todo lo que es claro va a estar controlado por este lado a esto le voy a dar un amarillo casi tirando no, no voy a tirar lo que voy a hacer amarillo a este va a ser un color rojo pero muy muy oscuro y ahora un poco de la magia viene con el emission voy a levantar el emission prendimos bloom en lo que es Eevee para tener ese efecto de resplandor voy a levantar el emission y gracias a la magia del filmex si yo subo mucho 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 se va a empezar a ver blanco no queremos no queremos eso si fuera SRGB o estándar en realidad se va a ver más saturado ustedes eligen cuál prefieren y acá es cuestión de jugar un poco vamos a agregar un par de colores más y tenemos que esto va a ser un naranja este lo vamos a hacer un poquito más de saturado esto va a ser un naranja más saturado y un poquito más brillante vamos a ponerlo acá para poder ver lo que estamos haciendo esto va a ser un rojo y esto va a ser un negro ahora fíjense en una cosa si yo selecciono estos dos puntos y los acerco vamos a ver un gradiente muy muy duro entre los puntos eso no queda lindo así que vamos a cambiar el gradiente de linear a B-spline o cardinal también nos podría servir un constant definitivamente no o un is para que quede más suaveza vamos a probar con B-spline entonces tenemos esto acá ajustamos y ahora es cuestión de hacer lo que nos gusta que es divertirnos y jugar un poco termina ahí eso termina ahí y lo vamos a ir ajustando entonces ahora sí con esto ya hecho lo único que nos queda es mover esta esfera que va a ser la partícula a una colección nueva que se llama part object si lo tipee bien si lo tipee mal mala suerte y vamos a activarlo en los filtros que simplemente no se vea perdón que esté parada y que no se renderiza entonces ahora tenemos el sistema de partículas emitiendo la partícula no está en el mundo y si renderizamos vamos a tener algo como por ejemplo eso y todo se rompe y todo explota y todo de coso ¿por qué? porque falta una parte muy importante a veces el sistema de partículas puede cooperar y a veces no el motion blur es una cosa muy rara donde evalúa un frame antes y después de que estamos procesando así que tiene que volver y venir entre las partículas y eso puede traer un problema porque las simulaciones a veces no son lineales con lo cual una muy buena práctica que nos puede solucionar muchos problemas como el que vieron recién es seleccionar el sistema de partículas ir a la parte de caché y baquear la animación de las partículas esto lo que va a hacer es bakear en un archivo aparte o adentro del blend file o depende porque hay varios bakes dentro del blender de partículas de simulaciones de varias cosas la cosa es que una vez que esto se bakeó quedó donde quedó no importa como vamos quedó así 199 frames in memory y ahora sí acá no hay diferencia pero cuando rendericemos vamos a ir acá vamos a ir a la vista esa control F12 y ahora se va a ver como corresponde si ven que está un poco desenfocado es porque yo habilité motion blur dentro de las opciones de render de Eevee eso lo hacen en esta parte de acá motion blur y acá lo configuran así que con esto pueden tener un jueguito cartoon si les interesa espero que este video se haya servido y nos vemos en el próximo así que hasta la próxima y saludos y nos vemos en el próximo y nos vemos